Hola, buenos días Buenos días, soy KD979 Voy a continuar jugando Crash Bandicap 3 en el mundo 2 Donde nos quedamos ayer Marca de verificación L.I.V.E. Online Underdare en Crash Bandicoot en S.A.N.E. Trilogy The A Time Begin Como decía, vamos a continuar jugando Crash Bandicap 3 War Pit Mundo 2 Esto está mal puesto A ver que lo cambie Ahora Ahora a ver, actualizo mi canal De Twitch A ver si el título lo pone ahora Vale, mundo 2 2 de 2 Continuamos en la muralla china Esta, lo que sea Midnight Run o algo así se llama Donde lo dejé ayer Que queda eso y el jefe de esa pantalla A ver si conseguimos A ver que tal se me da hoy Espero no morir demasiadas veces Es la 12.40 1 menos 20 Hora española La idea es jugar hasta las 2 Y bueno, voy a ir cambiando ya la escena La escena, eh No la escena Que os conozco Espero que os paséis Y que pasemos un buen directo Voy a buscarlo En un vídeo En Youtube En un vídeo Ya sé La gente está muy flipada, ¿no? Empieza a morir Se me da muy bien eso Lo de morir El de los cántaros Esta es más que El que se te dé bien correr O no Buenas Ahora está haciendo Uh, casi la pizza Ahora ya ha muerto ¿Qué es esto? Como, como, como ¿Cómo era para pulsar a la peña? Joder Joder, no me acuerdo Ya ha de spam Pero no estoy seguro ¿Empezamos a tocar las pelotas? ¿O qué? Hacía mucho tiempo Porque no Porque no Porque no Gracias. 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 Vamos a seguir. ¡Me cago en la leche! fin de la partida no sé que habrá dicho que habrá hecho que uno de los que tengo puestos ha baneado a la persona que ha entrado y yo por si acaso le he baneado directamente a mí cosas raras las menos el de los cántaros el barril con una parte de virus pensado con el baby virus me mató el dragoncito como de costumbre este es por abajo el que sale ahora no es por arriba me cago en la leche el cacharría o ese dos vidas a este le tengo que saltar al que me aparece ahora baile virus joder con baile virus si no lo paso con baile virus no lo paso con nada ahhh no me da tiempo a colarme tronco que esperas que haga mirale fin de la partida que saltao joder que te amanecia por favor fin de la partida joder que te amanecia por favor fin de la partida de la partida que salta coño 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 y pausando demasiado quería decir que de carrera 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 como las gafas carrera 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 carr como vas a hacer a empezar o vas a estar todo el rato con no me jodas va con coco andando lo único que la rampa no la puede subir los dragoncitos que te esperas a que pase estoy quedando flipado me digas que tiene la opción de no coger el bicho este que corre siempre me adelanto o me pego demasiado a él siempre me lo tengo que pasar con un baile virus si no no lo paso que pasa un dragón que he saltado tronco joder que peñazos que sois por favor hay de perros y me cuelo buenas squarish gracias por pasarte ahora me caigo es cuero y dice de nada se agradece mucho baby pero es que he pisado con el baile de perros y otra vez me muero esto es más difícil colega pero bueno para que voy a estar dando coñas a la peña verdad de que me diga trucos o como pasarlo y esas cosas a la muerta no vale no vale ayer hice unas cuantas partiditas no lo conseguí y ya llevo el mismo camino mira 15 minutos ya muriendo hay algún truco o algo hay una cosa muy extraña que he visto aquí pero claro no creo que no quiero que te subas encima del bicho no quiero que te subas encima del bicho joder tronca no quiero que te subas encima del bicho para que sirve que grite a la moto la tía ha gritao con él con el bicharraco este silueta de dorson y el polo ese corazón rojo es cual gracias corazón rojo welcome 223 followers más uno voy a intentar que pasas y rujo cuando viene un dragón no pasa nada 223 mola no sé que me voy a dar el fuego a la contra el carro mato joder es que como paso estaba puñetera pantalla joder si es que salto el dragón y me doy con el carro mato que hay ahí aparcado fin de la partida joder es que es yo y dice no hay truco es saber por dónde están las cosas joder gracias square 2 minutos no es aquí dice si el dragón vuelve bajo saltas y vuela alto pasas por dejado por dejado como volar gracias me da tiempo a verlo y ya ya lo entendí se da un fallo de escribir de prisa dice es el teclado parece gracioso tampoco loco dice un poco de paciencia a me acabo de morrer la lengua a ver siempre me choco con los dragones por una vez por una vez lo he saltado por mi mismo guau y aquí es lo que no me daba tiempo no coño que saltos es que no sé cuándo cojones hay que saltar el puñetero dragón a la 2 este es por abajo no no puñetero hombre de los cántaros lejos vean hasta f Kinder por una vez barras pantalello ma cat Correa, fin de la partida. Se acabó. Se acabó la maldita. Trova cerrando media puta hora. Joder. Se acabó la maldita. El frio de nomás. Se acabó la maldita. Se acabó la maldita. Ele se acabó la maldita. hasta las dos he dicho pero hasta las dos me voy a estar con esta pantallita todo el rato pero quiero que saltes encima del bicho joder ese siempre me pilla siempre tengo que ser el baile de perros con ese ahora vale que coño hago otra vez cago en la leche que le parió oh pura chilepa el hombrecillo éste izquierda 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 derecha by the beatles oh 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 que no me da tiempo me cago en la leche que le parió oh me lo he pasó, me lo he pasado, me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado ¡Puf! ¡Qué mal que he pasado! Ahora es el jefazo, que lo vi ayer en un vídeo Ahora es el jefazo, que lo vi ayer en un vídeo Voy a buscar el vídeo, ¿como se llama el jefe este? Dingo Dile ¡Puf! 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 ¿Qué habéis visto? Bueno, voy a intentarlo una vez Que tendré que intentarlo varias Pobre pingüinito Ya, he muerto una vez ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Se me da muy bien morir! He muerto dos Fin de la partida He muerto tres ¿Qué le doy media hora? ¿O más? Joder, tronco Que me está echando a la izquierda, hombre ¡Pavo! Espera, no sé lo que me has dicho Xt, como que Xt ¡Otra vez! ¡Masupiara, salve y tanto! ¡Qué bueno, descuente! ¡Hola! ¡Masupiara, la brasa! Hoy, aquí estamos, al jueves By the Beatles ¿Cómo que By the Beatles? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, joputa! Creía que como te había sabido Tal vez ya te podía dar Esto ya lo paso porque lo hemos visto varias veces ¡Toma, dale, da un toque! No, fin de encima ahora no, por favor Que le acabo de dar un toquecito By the Beatles Otra vez By the Beatles ¡Dos! ¡Dos, chicos, dos! By the Beatles By the Beatles Que no quiero By the Beatles Quiero meterle yo a él ¡Ah, que me he hecho mosca mierda! ¡Bua! ¡Eh, que te iba a dar, capullo! ¡Ah, vale, por eso me dice By the Beatles Porque llevo la máscara ¡Oh, no! ¿Qué, qué? No me jodas ¡Eh, me hecha mosca! ¡Po, po, 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 po! A ver Sabía que cuando explotaba El, el bicho ataco a este No, By the Beatles no Ahora Ahora Come by the Beatles, creo Best by the Beatles, adiós ¡Vale! ¡Paciencia, señora de la ciencia! Me he cambiado, me he cambiado, me he cambiado, me he cambiado, fin de la portilla Depende de lo que me dure este bicharraco El directo de hoy va a ser más corto o más largo ¿Corto? ¡Largo! Esto se está haciendo largo Ya veremos si va a ser muy, muy largo ¡Oh, no! ¡Quieta! ¡Joder! Tronco, ¿quieres salir de ahí? ¿Será que eres palurdo, eh? Crash ¡Joder! Tronco, ¿quieres salir de ahí? ¿Será que eres... Nightwatch Dice... Nightwatch Nightwatch Dice... ¿Quieres pírate de ahí, tronco? No, Valdipedos tan pronto. No, no me lo uses ahora. A tomar por culo. Joder. ¿Qué haces, tronco? ¡Bua! Valdipedos, Valdipedos. ¡Ah, qué asquito de baby charraco! Me queda yo un baile de virus, me parece. ¡Valdipedos! ¿Valdipedos? ¿Cómo que Valdipedos? ¡Tronco, que no me quemes! ¡Oh! Valdipedos, que he pisado con Valdipedos, que no los uses aún. Joder. ¡Valdipedos! ¡Valdipedos! ¡Gracias! 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 ¡Quita! ¿Quieres? ¡Joder! Te va a tomar por culo, tronco De las cosas que hacéis ¡Hala, quemao! ¿Por qué me había puesto fin encima ahora? ¡Ah! ¡Pum! 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 Casi Casi ARA ¡Para! ¿Muerto? Venga ya, no me corrobes Minuto 40 ¿Qué tío más doblado? Pero doblado, doblado, doblado ¡Vamos! ¡No! ¡Quieta! ¡Joder! ¡Tronco! Que te cuesta quitarte ¡No! ¡Hija puta! ¿Qué haces, imbécil? ¡Que te quites, hombre! ¡No, baby virus no, hombre! ¡Me cago en la leche que te parió! ¡No me queda ningún baby virus! ¡Qué putada! ¡Toma! ¡Quita! ¡Buah, no me jodas que me matan! ¡Sí, me he matado! ¡Vaya puta mierda, colega! ¡Joder! Ahora es la una y veinte Llevo ya cuarenta minutos, tronco Veinticuatro de la otra pantalla Y casi veinte de esta Si esto es una pantalla Bueno, si es una pantalla, es un jefe ¡Ah, pobre pingüinito! Se quiere mantequilla Vale, dipilos ¡Qué! ¡No me hagas eso, tronco! ¡Qué pisao! Tengo que salir corriendo No darle a lo de aterrizar Si no, no me sale Puede que con un poco De suerte lo consiga ahora ¡No! ¡No, no tengo suerte! ¿Cómo voy a tener suerte? ¿Qué? ¡No tengo suerte! ¡Buah! ¿Quieres salir tronco? ¿Qué salgas? ¿Qué salvas? ¿Qué te matan? Puta imbécil que eres, más superior, todo lo que seas No, 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 no. Ahora sí, ¿no? Pues también me vas a matar igual que antes Que me la has jugado Feo ganado, la venganza de la perla Para realizar un doble salto Pulsa el salto X para saltar Y luego pulsar el botón X Cuando estés en lo más alto Mundo 2 pasado chicos, por fin 45 minutos para la última pantalla Y el jefazo 12% ¿Por qué tienes en lo másdulona? ¿Por qué tienes en lo más fino? un cubo que empezamos con los derechos de los cojones 1 2 y 3 vamos a probar esto y de todas maneras aunque lo pruebe lo haga y tal a lo mejor mañana lo repito quien sabe mundo 3 voy a jugar cinco de minutos ya más esto parece china oh qué es esto vamos a ver tronco como se llama esto dino mixte dino mixte que quiera saber si se rompen esas cajas o no que quiera saber si se rompen esas cajas o no las pasa pa lante pa lante pa lante pa lante como los del cante bueno ya empezó a gastar baile piros dos tres cuatro cinco el pescadito chifra los dos si chifra tu mola la pantallita eh punto de control chifra el pescadito que hay una cosa de esas de las gemas que hay una cosa de esas de las gemas chifra el pescadito me monto en ti no me puedo montar ah si oh saltas no puedo bajarme ah si que chulada no hay que tonto y ahora el dinosaurio este se me ha escapado quiero entrar quiero montar en ti quiero montar en ti yo si joder otra vez está jodido ¡Ostras! Tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Buenas, Squares, ¿qué pasa? Bueno, dentro de unos minutos de regreso voy a pasear a los perros Mucha... Muy bien Esto me suena haberlo visto ¡Ah, bonus! ¡Calla, bonus! ¡Ah, bonus! Ah, bonus! B Weiter ¡Suscríbete! ¿Y cómo coño pretenden que haga esto? ¡Me muero! ¡Claro que me muero! ¡Yo me quedaré con esas tres cajas sin hacer y ya está! ¡Sí! ¡Tú, te lo vienen a las ocho! ¡Y eso no se puede entrar! ¡Suscríbete! ¡Hasta una vez! ¡Suscríbete! 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 mañana lo mismo repito esta pantalla no, por aquí he venido que estoy tonto madre, no me digas que me persigue un bicharraco en la misma pantalla pero que pantalla es esto colega y otra vez me quemo, no se donde he conseguido el diamante cinco oh 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 oh, que pasao ahi joder ay que pantallita aquí me caigo y me quemo o no se que coño me pasa tres vidas otra vida oh 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 Mañana que, mañana viene No, pues mañana no jugaré Jugaré el martes de la semana que viene O el miércoles Pues Habiendo hecho una hora ya me he pasado El mundo 2 que es lo que quería Y lo voy a ir dejando Por aquí Muchas gracias por seguirme Mosquecito, me está viendo alguien, no Kwaifu No hay nadie Bueno, lo he dicho Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por pasaros Hasta el martes Chao, chao Cuidaros Gracias por ver el martes de la semana